Decirle para el diseño de muchos de ustedes, es que es muy fácil decir que hay que reducir el gasto, que los subsidios son más de 72 billones. Y entiendo, por supuesto, un hombre dedicado a la economía, juicioso, inteligente, extraordinaria siempre, que lo manifieste. Pero quien se vería afectado, realmente, y el país tiene que saberlo, son los estratos más humildes de Colombia. El hecho de reducir nosotros los subsidios, que este gobierno ha sostenido, y hemos logrado que ahora en este Congreso de la República favorecer los estratos humildes, especialmente de Colombia. Favorecer a los empleados, favorecer a la familia, favorecer a los abuelos que no tienen y que los sostengan en los subsidios del adulto mayor. Y que no se diga más, que es malo el subsidio de la energía y el gasto. ¿Cuántos colombianos del estrato 1 y 2, si oyeran ese discurso por un partido político, en las tarimas, en las tarimas de las candidaturas, votarían porque le quitáramos el subsidio de la energía a esas personas del estrato 1 y 2, que casi que no tienen con qué comer? Y que se lo estamos quitando a las personas que tienen con qué pagar. Porque en Colombia, a diferencia de lo que se piensa, no se requiere la igualdad, pero en Colombia se quiere que sigamos intentando lograr equidad. Y eso es parte de ese principio de los subsidios, darle a cada quien y tratar de darle con los que tienen y con el presupuesto de la nación a aquellos que no tienen. Claro que nos gustaría no aportar y apoyar y podiar decirse para aquellos que hoy dicen que está mal hecho de regararnos plata en subsidios de familias en acción, en subsidios del adulto mayor, en los subsidios de la energía y gas, de la calle, de los trato 1 y 2, que no se lo diéramos a las personas que tanto lo necesitan, que no llegaran los alimentos escolares para poder bajar de los 72 millones. Yo creo que no es bueno dar un discurso en Colombia de esa índole y en las tarimas, en la calle, en la política, no le digan eso a los colombianos, que quieren reducir los subsidios de familias en acción, que quieren reducir los adultos mayores, que quieren acabar o reducir el subsidio de la energía y el gas. ¿Pero qué más? ¿Qué quieren? Que no se le pague, ejemplo. Reduciendo, por supuesto, se puede hacer el gasto dentro del presupuesto delante de la nación que ha venido haciendo desde que yo llegué a ese 7 años en el Congreso, que encontré un aporte de pensiones de 17 billones de pesos y hoy va por el orden para el próximo periodo por 41 billones de pesos. ¿Para qué? Para cubrir lo que se hizo mal en anteriores gobiernos, además de muchos gobiernos, que tenían de caja menor las pensiones y los recursos de los aportes de las pensiones en Colombia. Y le tocaron los presupuestos generales de la nación. Claro que se podría reducir, pero ese es el esfuerzo que se ha hecho para poder cumplir con las obligaciones de los pensionados. No, había entidad de regáleme más uno minuto, presidente, por favor. Eso hoy. No se lo han dicho los colombianos. Aquí tenían unas entidades paquidérmicas hace más de 10 años que no le daban la oportunidad a los pensionados, duraban años y años para lograr obtener su mesada pensional. Hoy llega una entidad que se llama Colpensiones, creada en este momento, en este gobierno, y que le imprime un gasto, que debe ser además, que se debe hacer rápido y medito, mucho más que redujo la posibilidad de acceder a sus pensiones a gente que tiene los derechos por más de 21 billones, 24 billones de pesos en el solo en el... Presidente. Gracias, presidente. Solo en el lazo de 7 años. No tengo la cifra, pero pueden haberse triplicado y cuatriplicado los pensionados que lloraban años y años para obtener sus pensiones. El presupuesto general de la nación le corresponde invertir en eso porque el gobierno irresponsablemente no este. No este gobierno le tocó cubrir con los recursos de la nación ese faltante pensional. Y por eso una de las cosas que tengo que ir a decir, este ministro, hay que revisar muy bien un artículo que trae, que está dando la oportunidad de que pueda tenerse liquidez y puede pasar lo mismo. Eso necesitaríamos después una discusión con el tema de Colpensiones, que nos dicen Colpondos, que puede ser grave y que puede venir. Podría pasar lo mismo frente al tema de las inversiones. Entonces, nosotros entendemos y es más, creemos que en ese momento fue bueno cuando aquí se crearon 185 mil plazas más de soldados y policías porque ese gobierno consideró que era importante. Eso costó 6.5 billones. ¿Sabe qué ha venido haciendo el transcurso de estos gobiernos a pesar de estar en proceso? Continuando sin votar un policía y un soldado en Colombia. Asumiendo ese gasto. Eso hay que reconocerlo. No es justo que también se diga que lo que se hace por los pobres en Colombia es un gasto exagerado social. Yo sí considero, ministro, que todo lo que hagamos por los pobres de Colombia, el Estrato 1 y 2, que requiere el apoyo de los que tienen con qué y del presupuesto general de la nación, hay que seguirlo haciendo. Así los que en la calle no lo dicen, haciendo la política, que no le dicen a los pobres, que quieren que se reduzcan los subsidios de la gente más humilde de Colombia, lo digan aquí en el Congreso para justificar el ejercicio del presupuesto general de la nación. Muchas gracias, ministro.